Las inmobiliarias tenemos la obligación legal de pedirle a la persona que nos confía la propiedad en alquiler, de pedirle todos los datos personales, el título de la propiedad, obviamente las llaves, y a partir de ahí, de poder nosotros comprobar la titularidad de la persona con la propiedad que vamos a alquilar, ahí empezamos a trabajar la propiedad, después de que se firme una autorización para que nosotros la tomemos en alquiler. Lo mismo hacemos, digamos, con la gente que viene a alquilarnos una propiedad, obviamente los requisitos son menores, pero le pedimos siempre el DNI, los datos personales, un teléfono de contacto, una dirección, y obviamente le hacemos la facturación electrónica donde consta el domicilio de la persona y todo ese tipo de datos, ¿no es cierto? Así que de esa forma las inmobiliarias nos aseguramos de que tanto la persona que nos da la propiedad en alquiler, o la persona que, digamos, nos alquila una propiedad, entre los dos, digamos, haya, o podamos cotejar, que son personas, digamos, reales con todos los datos verídicos, y de esa forma podemos chequear de que la operación salga absolutamente bien, en buena forma, y con personas reales, con montos reales, y con propiedades, obviamente, absolutamente garantizadas. Sí, por eso todas las inmobiliarias de la costa, que estamos nucleadas en el Colegio de Martillero de Dolores y en el Centro de Martilleros de la Costa, creo que todos tomamos los mismos recaudos para que todo salga bien y no haya ningún tipo de problema. Muchas veces tenemos casos de gente que viene con fotos de propiedades a preguntarnos si conoce esa propiedad que la alquiló por internet, si sabe en qué calle está, o nos preguntan por calles desconocidas, inclusive les prestamos nuestros teléfonos para que llamen a esa persona y esos teléfonos ya no existen más. Sí, eso pasa habitualmente, sí, es muy probable que pase. Obviamente, los recaudos que tenemos que hacer como martillero y corredor público, obviamente, es que contraten siempre en una inmobiliaria habilitada. De no contratar en una inmobiliaria habilitada, obviamente, asegurarse completamente de que la persona que les alquila sea el dueño, ver la propiedad, no confiar en las fotografías y si es posible venir acá y ver la propiedad acá in situ, digamos, en el lugar y poder cotejar todos los datos, me parece bárbaro.